Bueno, pues estamos con Adventus, con Manuel Ramil Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de verte otra vez Bueno, pues yo creo que la primera pregunta antes de centrarnos en lo que es el disco es la odisea que ha supuesto digamos, empezar de nuevo a tener la banda de cero porque se fueron todos los componentes y tuviste que, digamos, recomponer la banda solamente que haces tú solo y recomponer la banda ¿Cómo fue la búsqueda de gente y todo esto? Bueno, pues fue un momento duro de entrada pero es verdad que también supe o quise recomponerme bueno, quise pasar un duelo y dejar un tiempo pero sabiendo que yo quería seguir adelante y cuando sentí que era el momento pues me puse manos a la obra junto con la gente de Duque a buscar quiénes iban a ser mis compañeros Adventus Por suerte fue un proceso bastante rápido y por suerte también la gente a la que acudimos bueno, hubo gente a la que acudimos hubo mucha gente que acudió a nosotros ofreciéndose también la verdad que, bueno, me siento muy afortunado por eso pero fue muy fácil el proceso de llegar a mis cuatro compañeros bueno, les conté un poco lo que queríamos hacer ellos estaban al tanto de lo que había pasado y los cuatro la verdad que lo pusieron muy fácil y mostraron la mejor de las energías para ser parte de esto a partir de ahí pues empezamos un proceso de trabajo conjunto de arreglos, de lo que es la producción y todo el trabajo que conlleva un disco y aquí estamos unos meses después pues con nueva formación y presentando un disco del que me siento evidentemente siempre te sientes orgulloso de un disco cuando lo estás presentando porque lo has hecho con todo tu cariño y toda tu mejor intención en este caso creo que es fácil entender que hay un poco más de lo habitual de ganas, de orgullo y de sentimiento de satisfacción por tener este disco ahora mismo aquí encima de la mesa y cuando entran los dos, los 9.000 ya tenías ideas para el nuevo disco y dijiste, mira, esto es un poco las ideas que tengo no, no, realmente yo tenía muy claro que no quería componer absolutamente nada hasta no tener a la formación cerrada porque creo que es, bueno al final creo que no compones igual para este músico que para que el músico sobre todo llevaba al extremo en el caso del cantante el cantante al final es el que da una parte muy importante o en algunos casos toda la personalidad a una banda aunque no sé a quién componer las canciones es un poco la imagen del grupo la imagen, la filosofía, la voz cómo canta, cómo cuenta las canciones creo que es un porcentaje muy alto de lo que tú estás intentando hacer es llegar a la gente entonces tenía muy claro que no quería componer no quería sentarme a hacer canciones mientras no supiese para qué las estaba haciendo y así fue entonces en el momento en que sí tuvimos la banda pues me tomé unas tres semanas, un mes bueno, pues encerrado para sacar el disco adelante para componer el disco y a partir de ahí nos pusimos a arreglarlo digamos yo hago unas demos y la forma de trabajar luego es pues en mi caso es pedir por favor a la gente que deje su personalidad en las canciones que yo he hecho y creo que eso es lo que le da el sentido y el alma que este disco tiene que está, creo que especialmente en este disco muy marcada la personalidad de cada músico en estas canciones claro, porque no es lo mismo que el tema que tú le puedes a lo mejor subir y bajar las tonalidades adaptándola a la voz adaptándola a la voz yo cuando le presenté a Diego las canciones, cuando empezamos a grabar joder, pues cuando ya estaba un poquito avanzada la grabación recuerdo un día de noche escuchando los temas en un estudio que, bueno, estaba súper contento de lo que estaba sonando decía yo te conozco desde hace años, sé cómo es tu voz sabía que me iba a gustar lo que íbamos a hacer juntos porque son canciones hechas para ti y creo que, bueno, que hemos conseguido escribir algo que te va bien pero no me esperaba que las llevases hasta este punto y este punto de teatralidad que tiene Diego creo que de repente las canciones tienen otra dimensión y él estaba súper contento del resultado de cómo se adaptaba su voz a las canciones y al revés, de ese proceso de componer sabiendo para quién y sabiendo cuáles son los fuertes de alguien y sabiendo, bueno, pues que se trata de ponerle al servicio de la voz las canciones y justamente al revés también, ¿no? de la voz y de los músicos en ese sentido creo que hemos logrado un punto muy bueno, ¿no? en lo que es el disco Claro, porque al final luego el cantante tiene que hacer las canciones para ponerlas en pesada Bueno, es que yo puedo escribirlas yo puedo escribirlas, pero si Diego no las hubiese cantado pues creo que, porque él me lo decía, ¿no? dice, son letras que siento, que me tocan y que están hablando de cosas que a mí me han pasado, ¿no? son letras que te permiten que creo que cada persona las reciba de una manera diferente las interprete de una manera diferente y en el caso de Diego las exprese de una manera que te traspasa hemos llorado mucho juntos en el estudio grabando algunas de las canciones y la verdad es que no puedo estar más orgulloso del trabajo que ha hecho de cómo ha cogido las canciones y las ha contado de la manera que lo hace a Diego quizás se le conoce más por su parte agresiva cantando, porque es como una apisonadora que te pasa por encima pero luego las partes sutiles de su voz hay, por ejemplo, en Caigo en este suelo o en Abrazado a mi Dodor, esa parte inicial de la piano y voz o en Aire mismo o sea, hay mucho más que agresividad en su voz hay un millón de matices que a veces son hasta dolorosos bonitos, reconfortantes creo que es una de las voces con más matices con la que me haya tocado trabajar la verdad que verte, cerrarte en un estudio con alguien así con esa sensibilidad y con esa forma de entender en este caso, mis canciones pues no se paga con dinero es una experiencia realmente bonita sí, y aparte él está también acostumbrado a inglés porque mucha gente le conoce por su voz ¿cómo se adaptó a, a lo mejor, desconectar un poco de cantar en inglés a cantar en español? no, bueno, él ha grabado también por ejemplo en Adamantia, en Helker o sea, él es un tío que está habituado a cantar también en español no le ha costado para nada de hecho, no sé si habrá grabado más proyectos en inglés es verdad que últimamente, pues sí, había hecho proyectos en inglés pero bueno, que no ha habido o sea, cero problemas con eso porque su idioma nativo pues es el de arte yo voy hablando del disco más o menos me has dicho que estuvisteis como un mes o aproximadamente en la composición cuando fuisteis a grabar cuando, bueno, cuando estáis en el estudio tenéis ya las canciones, digamos, ya más o menos cerradas la fuisteis peinando en el estudio dejaseis alguna que a lo mejor por lo que sea a lo mejor como ser instrumento no llegó a tiempo a terminar no se terminó a tiempo no, mira la verdad es que por lo menos en este tipo de bandas con las que me suelo mover trabajando en las que yo estoy llegamos pues Ábalanas, Del Alma o en este caso Adventus hay unas hay unas canciones unas demos de las que se parte y hay un proceso para eso está el estudio también hay un proceso de de pruebas de mejoras de vamos a intentar esto vamos a quitar esto porque no acaba de funcionar y vamos a probar cosas quiero decir que son discos que llegan por decir así inacabados al estudio hay un trabajo de arreglos y de producción y de bueno por suerte dedicarle el tiempo necesario a a que las canciones vayan pillando su propia vida y más en el caso de músicos como bueno gente que sabe a qué juega que tiene un bagaje muy amplio que sabe cómo va esto que tiene una personalidad fuerte musicalmente hablando y creo que se trata de ir al estudio con la mente muy abierta e intentando que cada músico pueda aportar en ese sentido entonces bueno pues fue un proceso de cerrarte con una serie de canciones pero que en el estudio van tomando ese alma que tiene exacto y bueno más o menos qué diferencias aparte de obviamente de voz y compositor de los primeros anteriores a este qué evolución ves tú al ser compositor que ha tenido que va teniendo la banda bueno yo creo que a este disco hay una parte de evolución natural de Saudade que fue el segundo disco yo creo que en Saudade había insinuadas cosas que hay en este disco de una manera mucho más marcada en temas como mi respuesta o vulnerable o canciones así creo que ya había un poco lo que hay aquí me parece un poco una evolución natural de eso y luego es verdad que componer para otros músicos provoca que haya evidentemente diferencias aunque el compositor sea el mismo quiero decir que no hay una diferencia de hostia pues es otra formación tengo que marcar una diferencia y hacer una banda diferente o sea para nada lo que hay es una evolución de eso del Saudade para mí y luego que compones pensando en la gente que va a llevar ese mensaje al disco y a los directos creo que es una diferencia lógica normal en el caso de lo que ha pasado pero que no es algo tampoco buscado artificialmente ni mucho menos y bueno el disco todavía no ha salido a la calle pero bueno la gente ha podido escuchar algunos adelantos que cita cosa ha dado la gente a través de a lo mejor del club de fan y cosas de redes sociales que os comenta la gente de los temas que les ha parecido a la gente era dentro del 2024 lo que más me gusta a mí y es algo que es como la tónica dominante tanto en redes sociales como gente que te escribe como desde ayer que estaba hoy haciendo estas entrevistas creo que lo mejor que me llega y es algo que me gusta que sea así es que hemos logrado una personalidad diferente y quizá mucho más auténtica digamoslo así como estos músicos con una voz como la de Diego que tiene una personalidad brutal pues eso que te decía antes te pasa por encima y de repente lo oyes cantar y bueno no sé es como que la personalidad que adquiere la banda con una voz como la suya es algo que nos aporta muchísimo yo creo y creo que hay una identidad propia que hay una por ejemplo el hecho de salir con aire fue una declaración de intenciones bastante potente digamos yo sabía que por decir así no era el single del disco el single la canción fácil de escuchar pues seguramente es la segunda o la tercera o la cuarta que te comieron más comercial exacto y hay alguna de disco que ni se ha enseñado que es más comercial todavía pero bueno que la gente la escuchará pero queríamos marcar una estética y a lo mejor un concepto artístico con aire que es yo creo que marca muy bien todo lo que está encerrado en el disco aunque haya muchas más cosas aunque haya temas mucho más cañeros pero queríamos salir con eso creo que lo mejor que nos está llegando es que la gente entiende un poco el sentido de esto que estamos haciendo y que hay una personalidad marcada en este disco yo creo y bueno pues ahora lo que hemos dicho el disco está a punto de salir también se está haciendo la promoción pero ya me imagino que estaréis a través de Carmelo Duque estaréis mirando fechas para ir presentando el disco no sé si a lo mejor habéis hablado de algún festival o alguna cosa pues mira ahora mismo que pueda lo que está confirmado es lo que está anunciado que son hay alguno más ya pero bueno seis conciertos en mayo que son bueno el 4 de mayo estamos en Vitoria el 10 de mayo estamos en Valencia el 11 en Barcelona el 12 en Bilbao el 24 en en la fiesta de la asociación Burgos Heavy Metal estoy con el alma ahí también además y el 31 en Murcia eso es lo que está confirmado y anunciado y bueno pues irán contando algunas otras cosas que hay ya por ahí porque a lo mejor muchas veces a lo mejor que el disco a lo mejor salga a lo mejor un poco antes le da tiempo para cerrar más cosas de verano pero bueno el disco ha salido cuando ha tenido que salir sí bueno al final era como yo creo que hay que darle las cosas el tiempo necesario igual que no quise componer hasta tener una formación igual que no busqué una formación hasta que sentí que mi cabeza estaba un poco digamos en paz para hacer eso que eso provoque que el disco salga en marzo y que de cara a festivales es mejor que salga en enero pues puede ser que sí pero tampoco creo que nadie quiere precipitar un disco por pensando en ese tipo de cosas y más este en concreto con el momento que es con todo lo que ha pasado van pues las cosas necesitan su tiempo su maduración y ya habrá tiempo a tocar en festivales y ya habrá tiempo a tocar en salas y ya habrá tiempo a que esa rueda vaya girando claro que muchas veces el poner una fecha muchas veces a los grupos les perjudico porque no llegamos tenemos que y a lo mejor tiene que sacar esa fecha le sacas y luego al menos le dices si es que le tenía que haber dado un poquillo más de buena pero es que me salí y estar totalmente satisfecho que salgo mis antes y decir es que no me gusta el resultado final yo creo que nunca nunca me he visto en esas de que de repente la compañía te ponga una fecha límite por suerte bueno es verdad que todas las bandas de los proyectos en los que estoy compartimos agencia de management que es Duque Producciones y compartimos compañía que es maldito entonces en mi caso todos los discos que yo llevo con ellos que por suerte ya son unos cuantos siempre ha sido algo pactado buscado y hablando un poco de en qué momento de composición está el disco o en qué momento y a partir de ahí buscar una fecha ser razonable para que el trabajo se haga con tiempo a mí nunca me han llamado maldito de Duque tenemos que tener un disco dentro de tres meses siempre ha sido cuando crees que podemos cómo vamos entonces al final eso juega a favor poder trabajar tranquilo sí porque qué necesidad hay de sacar un disco un mes antes o dos meses antes y al final tú no vas a sentir que esto es realmente lo que quieres enseñar y bueno pues por suerte tengo gente alrededor que entiende eso que valora eso y que la parte artística de todo esto importa y pesa mucho y creo que es como debería ser claro y bueno ya hablando un poco del directo imagino que el show se basará principalmente en este último disco sin dejar de temas casi los primeros pero me imagino no sé si ya veis todo el disco o a lo mejor hay cinco sistemas bueno pues vamos a dejar algo vamos a dejar algo a la sorpresa pero sí que tenemos muy claro que queremos que este disco tenga mucha importancia en lo que va a ser el directo luego es verdad que ya hemos oído canciones antiguas en la voz de Diego y me apetece mucho tocar los temas con esta formación y cantamos por él me apetece muchísimo pero es verdad que creo que Adventus ahora mismo lo que tenemos que hacer es dar a este disco la importancia que creo que tiene lo hemos hecho esta formación creo que tenemos que apostar muy fuerte por él y tenemos que traer el legado de otros dos discos de los que estoy muy orgulloso y actualizarlo no son dos discos de los que renieguen y renuncien y nada porque estoy súper orgulloso del trabajo que hicimos mis compañeros y yo ahí y quiero recuperar canciones y quiero darles forma con estos compañeros que estoy seguro de que los temas van a coger una dimensión un poquito más allá un poquito diferente ya te digo que yo ya he escuchado temas cantados por Diego y estoy seguro que te van a gustar y bueno ya para ir terminando ¿qué le dirías a la gente para que se decida a comprar el disco cuando salga? ¿qué es lo que va a encontrar en él para que diga lo ve en la tienda aparte donde lo puede conseguir aparte de obviamente como digo yo siempre los conciertos no puedes conseguir el concepto aparte de ver el grupo o prender la calceta y ahí es donde se apoyan las bandas ¿qué es lo que va a encontrar la gente en el disco? bueno pues yo ya no es lo que yo diga si hablo un poco del feedback que he tenido ayer de los medios y de la gente también pero los medios con los que estoy hablando desde ayer ya han escuchado el disco entero y la sensación que me transmiten es que hay mucha verdad me lo ha dicho mucha gente y que hay mucho digamos dolor en el disco mucha introspección si es que se dice así y que es algo muy intimista que hay mucho que escuchar que hay mucho que rascar en este disco que es un disco de gestión de tal yo creo que no yo creo que no me gusta que sea así porque pues no sé creo que hay un proceso largo mucho trabajo dinero un gasto de energía importante en un disco y el tipo de discos que a mí me sale pues ya no es que procure que sea así es que salen así y me gusta que sea así creo que es mi forma de entender la música y de hacerlo pues no es que anime a la gente a comprarlo cada uno puede hacerlo o puede no hacerlo el disco va a estar obviamente en los conciertos está en la web de El Tridente la tienda de bueno nuestra tienda digital y en las tiendas habituales estará también sí que animo a la gente a que lo escuche por lo menos hoy en día es muy fácil escucharte un disco sin comprarlo y a partir de ahí pues quien me lo estime oportuno se agradecerá la compra porque al final es un apoyo importante a un proyecto como Adventus que eso llegue pero al final la finalidad última de esto es hacer llegar un poco el mensaje del disco que le den una escucha que lo compren por supuesto si lo estiman oportuno muy agradecido por ello y que le den una oportunidad que le den una oportunidad y que bueno que se vengan a los conciertos porque estamos con muchas ganas de enseñar un proyecto por dicho bueno pues muchísimas gracias por este ratito para mover el último trabajo de Adventus y lo he dicho pues muchísima suerte con todos los proyectos y bueno pues nos vemos seguro que prontito nos vemos pronto de nuevo muchas gracias a ti